Vamos a hacer una rama con luces LED. Es muy sencillo y súper económico y súper chica. Vamos a hacer una rama con luces LED. Un poco de cinta de aislar negra con la que se hacen las reparaciones eléctricas. Tijeras muy filosas. Un poco de alambre delgado de cobre o hilo de cobre también así se llama. Y una serie de luces LED. Hacerlo es muy sencillo. Hay que cortarle pedazos de las ramas a la rama para hacerla un poco más estética y chiquita. Después a esos cortecitos hay que reforzarlos con alambre de cobre. Y pegarlos a los extremos de las ramas para hacer como más ramificaciones. Después pegar la serie a esas ramitas con la cinta de aislar y queda así. Y para que no se vea feo pues hay que cubrir todos los cabres y las añadiduras con la cinta floral café. Y finalmente queda así. Conectamos la serie y ya queda muy bonito y listo para decorar cualquier espacio. ¡Gracias!